Música Entendería que mi corazón he recuperado de todo Y que sigue sufriendo porque ella sigue pensando en otro Y me refugio en mi soledad Mientras me dicen que me debo olvidar Sigo llorando y no la quiero olvidar Estoy desesperado en esta soledad No encuentro la salida y ya no puedo más Y todos me dicen que me debo olvidar Sigo llorando y no la quiero olvidar Estoy desesperado en esta soledad No encuentro la salida y ya no puedo más Y todos me dicen que me debo olvidar Sigo llorando y no la quiero olvidar Tan solo pudiera ya ver lo que yo doy Tal vez entendería que mi corazón He recuperado de todo Y que sigue sufriendo porque ella sigue pensando en otro Y me refugio en mi soledad Mientras me dicen que me debo olvidar Sigo llorando y no la quiero olvidar Estoy desesperado en esta soledad No encuentro la salida y ya no puedo más Y todos me dicen que me debo olvidar Sigo llorando y no la quiero olvidar Estoy desesperado en esta soledad No encuentro la salida y ya no puedo más Y todos me dicen que me debo olvidar Vida 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 ¡Gracias!